Bienvenidos al mundo de la acuicultura. Disculpen, ya conocen a los besugos y sus diálogos. A lo importante, en España nos encanta comer pescados y mariscos. La acuicultura se encarga precisamente de la crianza controlada de animales y algas en mares y ríos. Tengo doradas, rodaballo, langostinos, trucha, corvina, tengo de todo. Y las producimos todas mediante acuicultura aquí, en España. ¿Cómo se controla la producción de acuicultura? Las especies se crían en granjas en nuestras costas, mares y ríos. Y todas ofrecen valores gastronómicos y nutricionales y seguridad alimentaria gracias a que están controladas de forma rigurosa para cumplir con las exigentes normativas a lo largo de toda la cadena. ¡Que sí, que nos tienen bien controlados! Las administraciones públicas realizan controles periódicos, analíticos y documentales. Aquí entran los de la bata blanca, expertos que se aseguran de que el estado de las especies criadas sea siempre óptimo. Toda la información es anotada en los registros de las empresas, a disposición de los servicios veterinarios oficiales. Además, las pescaderías ofrecen la información y cualquiera puede solicitar la etiqueta original del pescado para conocer más detalles de su origen y características. Todo controlado para que elijas el mejor producto. ¿Sabías que España es una gran potencia en acuicultura? Somos el primer país productor de la Unión Europea. ¡Estamos arriba del podio! Y somos líderes en la Unión Europea en producción de especies como los mejillones, el rodaballo, la corvina y el lenguado. Todos ellos se alimentan con una dieta segura que satisface sus necesidades nutricionales. La cercanía de las granjas con nuestros mercados hace que la calidad y frescura de los productos de la acuicultura españoles sea insuperable. En España somos líderes en producción acuícola y también lo somos en consumo de pescado. ¡Nos encanta! Tenemos uno de los mayores consumos, tanto en Europa como en el mundo. Existe una demanda altísima, tanto que se importa mucho pescado de otros países. Pero nuestra producción aún puede seguir creciendo porque tenemos los recursos naturales, humanos y financieros necesarios y el conocimiento para la cría de las especies. ¡Ya estamos todos! El sector no para de crecer en todo el mundo, creciendo el doble cada década desde hace 40 años. Hoy se produce más pescado en granjas que el que se pesca en el mar. Y aunque en la Unión Europea su crecimiento es menor, representa una fuente de empleos en zonas en las que hay muy escasas oportunidades de trabajo estable. Un trabajo que satisface a millones de hogares. Tenemos un plan para que la acuicultura española siga creciendo. Se trata del Plan Estratégico de la Acuicultura Española 2014-2020, aprobado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en 2014, que analiza la situación de este sector y lo orienta hacia un crecimiento sostenible, estableciendo unos objetivos ambiciosos que buscan duplicar la producción y triplicar el valor de la misma. El empleo de la acuicultura en España podría duplicarse y sobrepasar las 30.000 personas en 2030. Para lograr estos objetivos es necesaria una adecuada gestión espacial. Para ello se han desarrollado herramientas que nos ayudan a optimizar el espacio. Además, el sector también trabaja en otros ámbitos para lograr mayor crecimiento, como los aspectos medioambientales, la sanidad, el bienestar animal, la competitividad del sector a través de la I+, D+, I y la promoción de los aspectos vinculados al mercado. Transformación, comercialización e internacionalización. Así como la puesta en valor de los atributos de la acuicultura. Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, estamos comprometidos en el desarrollo de la acuicultura en España. Queremos que nuestro país siga siendo líder en producción acuícola sostenible. Por ello hemos incluido a la acuicultura como una actividad prioritaria en la estrategia de crecimiento azul del sector pesquero. Blue Growth. A Green Growth in a Blue World. Acuicultura producida en España.